que mierda que no me sale la actualización me cago en todo aquí está actualización perros muy buenas que hay people estamos acá en las de honor y como ven total 1.6 cabrones entonces tenemos ubicaciones del norte hemos facilitado el acceso a las ubicaciones del norte llega a la atalaya para desbloquearlas la ropa cálida y la hoguera te ayudarán a no congelarte durante el viaje encuentros caldeados ni siquiera el frío pudo evitar que el virus se extendiera te esperan nuevos enemigos que ya se han adaptado a las condiciones meteorológicas genial esto suena muy bien si rastreas y capturas un zorro podrás usar su piel y capturas un zorro me sonó en un momento aquí va a ser una mascota pero parece que no que sólo lo vamos a desayar no recursos y recetas habrá nuevos recursos que pueden obtenerse con herramientas de hierro en nuevas ubicaciones bien ya por lo menos avisan que vamos a necesitar herramientas de hierro presta atención a los cambios en las recetas del generador el almacenamiento y otros objetos bueno vamos a ver eso hogar dulce hogar hemos añadido paredes de metal hoy joder mierda y yo todavía que no termine con las de madera con las de piedra y cambiado la cantidad necesaria de recursos para construir otras paredes joder espero que lo hayan achicado porque si lo agrandaron estoy en la mierda porque me falta un montón cuando la trampa de cable se active recibirás una notificación de ataque en tu dispositivo ya podemos usar la trampa de cable hemos cambiado la cantidad de espacios de los cofres y el tamaño del inventario ahora será mucho más fácil tenerlo todo ordenado y cambios en el equilibrio las variantes del juego no están gradadas a fuego hoy hemos vuelto a cambiar el tiempo de acceso al búnker ahora tendráis dos días genial así que podréis canjear cupones y obtener recompensas más a menudo perfecto muchas gracias y entramos no me acuerdo sinceramente donde dejé el muñequito espero que en la casa porque si no tendré que ir hasta la casa como ven ya tenemos 1.6 ahí abajo beta versión 1.6 y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí y qué es lo que podemos ver también por qué a lo había dejado aquí sí sí cierto lo había dejado aquí llega hasta la atalaya del norte wow 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 aquí está aquí está agregaron esto movieron la casa agregaron otra casa o es la misma no es la misma casa perfecto solo que cambiaron un poquito las cosas de lugar y aquí tenemos este aquí pues deberíamos de llegar hasta esa atalaya no eso es lo primero que vamos a hacer obviamente luego de de recuperar esto no vamos a saquear esta cajita ahí y vamos cierto que ahora que me acuerdo ayer estaba jugando y me me acosté directamente a dormir y lo dejé viniendo a esta caja demoraba como una hora en venir vamos a equiparlo wow ya de por sí no me voy a poner a verlo ahora pero ya de por sí podemos ver que el el inventario es mucho más grande no voy a poner a verlo ahora la verdad porque donde me venga un un escupidor vamos a agregarle un poquito de sonido joder hay muchos zombies no me está gustando esto vamos a dar la vuelta por aquí a ver si podemos llevarnos ya tenemos ahí el primer escupidor le damos un golpe dos golpes nos movemos un golpe dos golpes nos movemos un golpe otro golpe sentado nos llevamos esa soga a simple vista me parece que la mochila es más chica no sé por qué ahora ver ahora vamos a verlo mientras estemos viajando a la casa no es joder incluso estos cofres son más grandes bueno nos llevamos todo eso otra sierra que nos viene excelente para el búnker y más ahora que no podía tener que farmear vampa vamos a tener que formar muchísimo más ahora vamos a tratar también de que no sea un vídeo muy largo sólo vamos a ir a desbloquear esa atalaya y poco más bueno a ver entonces tenemos la mochila puesta y como vemos la mochila nos agrega esos cinco espacios que antes nos daba ocho ahora nos da cinco pero debe ser porque seguramente podamos fabricar otras mochilas en total no a simple vista nos agregaron el espacio pero no porque antes teníamos ocho espacios de bolsillo y ocho espacios de mochila y ahora tenemos en total 15 espacios o sea que nos robaron uno pero bueno así que él es la típica no a simple vista impacto visual tenemos más espacio pero no tengan eso en cuenta entonces vamos a venir aquí vamos a ver las recetas y tal no lo tuve que haber visto desde afuera del mapa si no consumía comida no mientras estoy aquí pero bueno entonces entramos y lo primero que vamos a ver es cómo es la pared de metal y que pide no entonces venimos aquí le damos y la pareja pues porque 15 placas de aluminio bueno ya podemos ir viendo que va a ser bastante caro tener una casa de metal no no sé si en los cambios de balance la horda ahora podrá romper paredes de piedra sería un bajón si la rompen porque estaríamos obligados a subirlo entonces que tenemos por aquí y dentro de las nuevas recetas no tenemos nada la verdad de momento vamos a seguir bajando bueno la trampa bueno algo nos dice que este recurso el tablón de roble es lo que vamos a poder conseguir porque hablo de la trampa de cable así que seguramente sea eso este recurso es nuevo placa de hierro se usa para construir y crear dispositivos genial este ese es el generador eléctrico que supongo yo que deberíamos de llevar si vamos a esa zona no agregaron bien agregaron las nuevas armaduras con piel de zorro la hora tiene buena pinta tenemos un cofre nuevo que también lo vamos a poder crear porque nos pide esto esto debe ser lo que agregaron el lingote de acero y la otra cosa aquí tenemos horno de fundición refinado se usa para obtener aleaciones y compuestos metálicos algo me dice que el horno de toda la vida ya no va a servir y vamos a tener que usar este si o si no algo me dice o tal vez simplemente sea un horno más eficiente que el que teníamos eso lo vamos a ir viendo que más tenemos por aquí pues no nuevo nada tenemos esta mochila que como pueden ver ya la podemos crear con estas placas de acero poco más todavía no podemos crear armas como ven porque usted no todavía no está y no agregaron nada más creo yo laboratorio de electrónica lo mismo porque no hay tu usted no quitaron una mochila bueno aquí está la mochila táctica hasta aquí bueno lo que vamos a hacer es ir a fijarnos y aquí se puede hacer ya las placas de a luz de hierro no vamos a receta y como pueden ver si podemos con hierro hacer placas de hierro bien miren esto está muy interesante porque antes con un lingote vamos a empezar a señalar aquí y sacamos el pincel antes con un lingote sacábamos un clavo no y ahora si nos tomamos el tiempo de transformar ese lingote en una placa con esa placa estaríamos sacando dos clavos o sea que pasa más o menos lo mismo que con la madera entonces ya mismo me voy a poner a hacer placas no para poder este que era lo que había visto con placas el horno no el horno era no el horno si usa placas y había visto algo más no voy a volver al generador tal vez y vamos a ver si aquí es donde se puede hacer si aquí se puede hacer tres bueno miren tres pedazos de roble o esto como sea que se llame va a finalidad en lo que más me interesa hacer es la mochila mochila a ver si dónde estaba la mochila quiero ver qué pide porque la mochila si nos pide dos placas de acero así que capaz y todo podamos fabricar uno ahora a ver depende de cuánto tarde vamos a buscar aquí y 20 de hierro wow 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 los cofres son muchísimo más grandes poder eso la verdad que viene muy bien y más porque yo estaba en la mierda aquí en la sección de las armas aquí genial genial que fir la verdad me sacó el sombrero y te aplaudo con el nabo se se pusieron en se portaron mayor la pena la verdad esperar a esta actualización vamos a poner esto aquí 20 minutos bueno no creo que podamos ser la mochila vamos a ver no sabemos con lo que nos vamos a encontrar en la atalaya no entonces de momento vamos a dejar todas estas cosas no voy a tomarme el trabajo de acomodar nada lo como daré yo todo luego y nos vamos a ir con lo que vendría a ser el equipo de exploración por así decirlo vamos a llevar la lanza a la lanza si es parte del equipo de exploración lo que nos vamos a fabricar también es un hacha donde está donde está a ver vamos a llevar directamente los materiales porque creo que las dos piden lo mismo si así que nos vamos a llevar hierro madera clavos vamos a llevar los clavos nos vamos a llevar madera no sé si tendré hierro aquí que a veces tengo que era hierro madera clavos y cinta no tengo mucha cinta la verdad estoy en la mierda con la cinta pero bueno esto y hierro y así vamos a ir viendo o sea vamos a fabricar lo que nos haga falta no no vamos a andar fabricando por la cara espero la verdad que no hayan muchas cosas porque como ven claramente tenemos menos espacio hasta por lo menos estos 20 minutos que que nos fabriquemos la otra mochila y veamos que tanto dan y nos vamos a poner aquí lo que vendría a ser lo que yo llamo el equipo de exploración equipar 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 y nos llevamos esa comida por si nos encontramos con algo me tendría que llevar un arma cuerpo a cuerpo no? si porque ir con una K47 este es el equipo que uso para ir a radiar a los eventos de la moto así que nos vamos a llevar un arma yo creo que con un machete está bien no creo que haga falta nada más y nos vamos a ir directamente con la moto para tener espacio extra por si llega a haber algo en la atalaya no sabemos lo que hay la tengo llena de combustible perfecto así que le vamos a conducir y vamos a ver qué es lo que nos encontramos no estamos acaba de actualizar esto hace 5 minutos y quiero no quiero hacer un vídeo muy largo porque quiero subirlo no lo antes posible entonces este es el evento que teníamos antes y vamos a ver hasta aquí tenemos 43 minutos caminando esto me hace que me va a consumir combustible a morir bueno bueno todo sea por había había un simbolito ahí no sé qué era no lo alcancé a ver entonces venimos aquí con la moto todo perrón no hay to pro con mi moto sin pintar y vamos a ver qué es lo que nos encontramos estamos aquí en la atalaya tuve que haberme curado no antes de venir y tomado agua y eso estoy en la mierda bueno no importa aquí tenemos como pueden ver la lo primero que vamos a hacer es equiparnos esto y esto y yo creo que aquí estando al lado de la moto no nos va a pasar nada lo primero que vamos a hacer es crear una de éstas para ya empezar a poder lo que no me di cuenta es de traerme una normal para ver este si se podía como ahí decía que joder hay que pegarle mucho y encima nos dan dos leños nada más con dos leños ustedes saben que son tres por tablón así que estamos medio en la mierda bueno el simbolito es diferente no eso les decía que no traje hoy dice que keep out wow y hay muchos zombies aquí lo que vamos a hacer es usar la típica espero que aquí no haya ninguno nuevo vamos a usar la típica estrategia que no traje botas la verdad me voy a no porque me voy a ir curando entonces lo que vamos a hacer es usar la típica estrategia de que se necesita una palanqueta hijos de puta bueno aquí ya tenemos un primer dato vamos a hacer una especie de reconocimiento vamos a ver que hay tenemos ahí algunas cositas voy a la verdad voy a terminar de podarme esto como para no irme sin nada voy a tener que irme porque no creo la verdad porque para una palanqueta me falta cuero me parece palanqueta, palanqueta, palanqueta que hijos de puta si hubiese traído cuero tendría bueno aquí ya tienen el primer dato no no se vengan sin una palanqueta porque lo único que van a hacer es gastar combustible o gastar energía lo bueno es que bueno me llevo este poquito de roble ya que estamos vamos a ver más o menos cuántos podemos podar con un hacha para ver que valga la pena nos llevamos este también y este vendría a ser creo que el cuarto no que estamos podando si es el cuarto así que yo creo que unos 10 aproximadamente podremos podar con un hacha y 10 nos darían 20 cositos para que ya se vayan dando una idea este así que bueno yo lo que voy a hacer es irme no voy a cortar el vídeo y voy a ir a buscar la palanqueta y vuelvo y volvemos bueno y bueno aquí estamos conduciendo de nuevo me traje aquí la palanqueta directamente me cree las hachas vamos a ubicar esto ahora está un poco más difícil de ubicar ahí perfecto y ahí así que vamos a entrar y como les estaba diciendo vamos a usar el método de como hay aplastadores y hay bastantes zombies vamos a usar ese típico método de toda la vida que hacemos que los aplastadores hagan el trabajo por nosotros entonces tengo que hacerlo rápido porque me estoy muriendo de sed venimos aquí y le palanqueamos genial, genial como se abrió entonces ahora vamos a llamar la atención de todos estos zombies los vamos a traer por acá afuera joder me trolleó la moto, no me preocupa que no estén saltando ya eh ya veo que estos son de los que no saltan y estamos en la mierda como los del bunker, no? tal vez fue una mala idea esto eh estoy comienzo a sospechar ya casi me rompen la ropa eh vamos a salir vamos a volver a entrar porque claramente no son de los que saltan así que no encaren esto así como lo hice yo claro deben ser como los del bunker que no que no saltan son así listillos entonces ahora si vamos a tratar de encarar lo más este estratégico al asunto aunque yo creo que en la que uno me vea pues van a venir todos ¿no? seguramente si no siempre tenemos la opción de de hacerlos valer verga con con el arma creo yo joder no, fue una mala idea, fue una mala idea ahora ahora si definitivamente estoy en la mierda vamos por National ch- joder son demasiado, son demasiado ahí esta uno menos uno menos No quiero usar toda Toda el AK tampoco Voy a dejarla ahí un toque Yo creo que seguimos estando en la mierda No vamos a llegar Por lo menos vamos a ver Cómo es esto, ¿no? Joder Vamos a tener que salir No quedan muchos tampoco, ¿eh? No quedan muchos Vamos a salir Y voy a tener que ir a buscar más ropa Joder, vamos a tener que hacer otro corte Y traer más ropa Eso me pasa por no venirme bien equipado Bueno, ya van a ver Aquí estamos viniendo por tercera vez Por tercera vez Me traje incluso Me traje algunos materiales De las típicas que te pidan Los generadores y eso Por si llega a pedir algo aquí dentro, ¿no? Me avispé, ¿eh? Me avispé En realidad encima ya me tengo que ir Estoy haciendo esto súper apurado Y iba a dejarlo Iba a dejarlo para hacerlo más tarde Pero quiero mostrarles Qué es lo que pide aquí Para que ustedes puedan venir y hacerlo, ¿no? Me traje aquí una escopeta Como pueden ver, por suerte Toma, cabrón Sentado Sentado La verdad que a los que tienen 30 de vida No les quiero pegar Los voy a pegar con el Con el M16 Porque tampoco Ustedes saben que yo soy Super rata Modo on Joder Esta burbuja Bueno, listo Terminamos Ya está Me pusieron cabrón Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Se necesita un generador ¿Qué? ¡Hijos de puta! Se necesita un generador electrónico Y me... Bueno, ya vale Hasta aquí el video Como pueden ver Sí o sí Vamos a tener que farmear Antes de venir aquí Para, este... Crear esta porquería Esto Así que vamos Como ven Vamos a necesitar 5 llavecitas Que me cago en Dios Porque no las tengo Todo el resto lo tengo Y el hierro Hierro tengo para hacer Así que va a ser cuestión de tiempo Este... Así que bueno Dejaré el video aquí Lo subiré Para que ustedes sepan Que sin esto Si no tienen esto No vengan No gasten La exagerada cantidad De combustible Que gasté yo Porque no van a poder Abrir la atalaya Este... Y ténganlo en cuenta Yo me voy a recoger Lo poco que hayan Largado estos zombies Que es el único botín Que me llevo Por todo el gasto que hice La verdad que no No me pareció Que merezca la pena No hay ni un puto cofre aquí Una mínima recompensa Por lo menos Este... De hecho Así se deben ver Las paredes de metal Ya que las podemos ver aquí Me gustan Si se ven así Pues me gustan más Las de piedra Se ven más estéticas Pero me imagino Que estas serán más resistentes Pero bueno Excelente actualización La verdad Este... No nos podemos quejar Agregaron un montonazo De cosas Esperar lo que vendría A ser las dos semanas Que esperamos Eh... Valió la pena La verdad Porque hay mucho aquí Eh... Y bueno Ya les traeré un video Mañana seguramente Con... Desbloqueando la atalaya Cuando ya tenga Esas cosillas ¿No? Eh... Así que bueno Poco más Eh... Decirles que para ir y volver También gastan 200 de combustible Justo El tanque máximo ¿No? Eh... Pero no los recomiendo No los tengan en cuenta Hasta que no tengan ahí Una que otra arma Porque recuerden que esos Matar a todos esos Con armas melee Les va a costar un montonazo Yo les recomendaría Que sean armas de fuego Y de pronto También tienen que llevar Pues el generador Así que listo Muchachos Hasta aquí el video Espero que les sirva Y que no hagan el mismo Los mismos errores Que hice yo Sepan que tiene Sivan Tienen que llevar El generador Armas para matar A esos zombies La palanqueta Y un hacha Para poder traerse Ese roble Así que bueno Eh... Nos veremos mañana En otro video Hasta aquí llegamos Y los dejo En el panda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!